hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados continuamos con este martes de tareas de game pass y ya vamos a hacer la última tarea y dice completa uno de los objetivos siguientes en for honor prácticamente tenemos que conseguir tres muertes en el modo multijugador aquí están dos opciones muertes honoríficas tres o muertes solamente en modo multijugador vamos a iniciar el juego a los que no tienen experiencia en este juego creo que les va a salir un tutorial de cómo jugar cómo defender y cómo atacar si no se les va a complicar como a mí que yo jugué el tutorial hace muchísimo tiempo cuando me pasé el juego en el modo campaña y no jugué el multijugador entonces ahorita se me complicaba porque no sabía cómo era el uso de los controles no entonces aquí vamos a iniciar el juego le vamos a dar en multijugador como nos los está pidiendo y vamos a escoger nosotros en combate creo que en cualquier modo ustedes lo pueden lo pueden conseguir a mí me sucedió algo curioso y también jugué personalizada y no sé si me contó en personalizada o en esta los invito a que vean todo el vídeo para que se den cuenta lo que a mí me sucedió yo aquí jugué en combate a muerte cuatro contra cuatro y bueno pues estuve intentando eliminar a este pues yo lo eliminé prácticamente solo los demás prácticamente me iba yo donde estaban atacando a otros de nuestros compañeros llegaba yo y de una o de otra forma les ayudaba y no sé si eso me me contó como muertes también pero la tarea no me votó rápido entonces yo seguí jugando y les voy a decir que me fui a unas partidas personalizadas y no sé si eso fue lo que me contó o la tarea tardó en en contarme no como les digo yo aquí estoy en mi primera partida en modo multijugador así como a ustedes han ido viendo en el en el vídeo cuando termina la partida yo este consigo cuatro muertes me parece ahorita va va a salir después jugué otra partida multijugador la cual conseguí cero muertes pero no me votaba la tarea aquí por ejemplo perdimos pero tengo cuatro eliminaciones se suponía que ahí me tenía que votar la tarea según según lo que yo entendí del de esta tarea no pues bueno como no me votaba me fui al menú principal y me fui a partida personalizada probando a ver qué era lo que sucedía no entonces en partida personalizada le doy en comenzar y aquí este pues son contra contra bots yo escogí eso para salir para luchar contra bots y ver si me votaba la tarea aunque no fuera en multijugador me fui a personalizada pero antes de irme a persona a personalizadas les digo que yo jugué el en multijugador eso que ustedes vieron al principio del vídeo después maté a eliminé a cuatro después este jugué otra multijugador ahí no mate a ninguna pero pues se suponía que ya me debería de votar la tarea en un multijugador al matar a cuatro conseguir cuatro muertes pero no lo no lo no me votaba la tarea jugué en personalizada aquí es con con bots prácticamente todo entonces pues estuve estuve consiguiendo varias varias muertes y bueno pues aquí prácticamente perdimos contra los bots y yo tengo ocho eliminaciones entonces consigo ocho ocho muertes y no me vota no me vota la tarea me voy a menú principal vuelvo a irme a multijugador en multijugador me voy en en el modo asalto y aquí en el modo asalto cuando voy a empezar a jugar pues ya me vota la la tarea no aquí estaba escogiendo porque dice jugador contra inteligencia artificial dije bueno voy a jugar con bots también y es en multijugador a diferencia de este la personalizada aquí en este multijugador ya iba a estaba buscando partida cuando me vota la tarea les comparto esto porque probablemente puede estar bugueada la tarea o algunos se nos buguea y a otros no así es que si a ustedes les sucede algo similar pues sigan jugando hasta que les vote la tarea a mí me tardó yo creo que no contó la personalizada y me contó las muertes del de la primera partida que jugamos no entonces bueno pues así está la tarea ya completamos espero que les sirva espero que les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego